Buenos días. Quería preguntarle, porque entramos en la tercera semana ya de huelga en Sanidad, quería saber si siguen las negociaciones totalmente rotas o si hay a la vista algún punto de encuentro entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga. Muchas gracias. Todo el mundo tuvo la oportunidad de escuchar la semana pasada un audio que ha circulado en el que una persona, que al parecer es integrante del Comité de Huelga, hacía unas manifestaciones confesando claramente cuál es la voluntad y el objetivo de esta huelga. El objetivo no es ni velar por los pacientes ni tampoco mejorar las condiciones de los sanitarios. Es una huelga exclusivamente política cuyo objetivo es alargar, alargar, alargar de manera indefinida hasta llegar al mes de abril, es decir, hasta las elecciones. Aguantar todo lo que se pueda, porque el objetivo es, sencillamente, desgastar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Cuando alguien se sienta a negociar de verdad, uno no se plantea objetivos a largo plazo, es decir, tenemos que aguantar todo lo que sea necesario. Lo normal es a ver si conseguimos cerrar la negociación lo antes posible, porque cuanto antes cerremos la negociación, todos habremos salido ganando. Pero es evidente que no hay voluntad, y se vio en algunas fases de las negociaciones cuando el Comité de Huelga presenta un documento por escrito en el que establece una serie de reivindicaciones y cuando se ve que existe un acercamiento de posiciones, te sacas reivindicaciones nuevas de la manga, eso significa que no tienes voluntad, quieres alargar el conflicto, porque, claro, si te ajustas a lo que presentaste inicialmente solo por escrito, esta huelga ya se habría acabado. Porque, de hecho, la Comunidad de Madrid ha puesto encima de la mesa medidas que van incluso más allá de lo que planteaban por escrito en esas reivindicaciones. Por lo tanto, es evidente que, en esas condiciones, es muy difícil sentarse a negociar con alguien para resolver un conflicto, porque lo primero que exige una negociación de este tipo es lealtad y es sinceridad. Y cuando alguien se sienta, no con la voluntad de llegar a un acuerdo, sino de poner excusas y aparentar que me siento, pero simplemente el objetivo final, como se ha reconocido, es alargar, alargar y alargar hasta el mes de abril, pues en esas condiciones, evidentemente, uno no se puede sentar a negociar. Lo cual no significa que la Comunidad de Madrid no adopte las medidas que tiene que adoptar. De hecho, ya lo han anunciado y están en ello. Y, por lo tanto, yo creo que cada vez tienen menos sentido, menos causa y menos justificación este tipo de movilizaciones y de huelgas de celo o encubiertas.